¿Qué es lo que me está pasando? ¿De qué? Lo sabía Lo sabía, tú no eres Kata ¡Era en la punto S! ¡Oye, abre la puerta! ¡Tenemos que hablar seriamente! ¡El otro jueves me dijiste que ibas a ver no eres no! ¡Ok, perfecto! Agarro este dinero y me voy a ir a comprar a un par de videojuegos porque ya me los he rescatado todos Tengo acá algunos juegos, pero la verdad es que ya me los acabé Y aprovechando que hoy no me voy a ver con Katanuncia porque me ha dicho que está muy ocupada Pues voy a comprarme un jueguito para rescatar A ver, tal vez me compre el Fall Guys ¡Oh, el GTA V! ¡Sí, me voy a comprar el GTA V! ¡Ahí voy! Vamos a comprarnos el GTA V ¡Hola, macho! ¿Cómo estás? ¿Kata? ¡Hola! ¡Qué casualidad! ¡Qué gusto! ¡Estás saliendo de tu casa y he venido aquí! ¿Katanuncia? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué extraño! Pero me has dicho un montón de veces que hoy ibas a estar ocupada Sí, es que mi mamá estaba haciendo unas cosas Pero luego le llegó un asunto del trabajo y dije ¡En mi mamá está a estacarme! Ok, está bien, perfecto Diablos, mi plan de comprar un videojuego nuevo se arruinó Podemos estar aquí en tu casa, hacer unos planes, ¿no? ¿Planes? Ok, ¿no te gustaría ir a comer algo? Tengo cuatro dólares No, no, no quiero comprar nada, mejor quedémonos aquí en casa, que sí está muy bien Pero si siempre te gusta salir a comer helado y comprar No, ya, sí me gusta, pero lo que pasa es que hoy hace mucho frío ¿Frío? Pero si está haciendo hasta... Bueno, si tú lo dices, está bien ¡Qué rara! ¿No acuerdas que el otro día dije que tus ojos eran muy bonitos? Sí, lo sé, el otro día lo dijiste, pero Kata anuncia, eh... Ok, pues no pasa nada A ver, sígueme Podemos volver a jugar algún juego para dos Tengo el Fall Guys 1, pero me quería comprar el Fall Guys 2 A ver, dale, perfecto Agarra el control de la Nintendo y jugamos No sab... Pero, Kata Acabas de agarrar toda la Nintendo, no solo un control ¡Ah, que le dejó el control! Pero... Pero... ¿Cómo la quito? Pues a la derecha, Kata Recuerda que se puede quitar el... No, no, no puedo Ok, ¿sabes qué? No importa, no juguemos eso A ver, ni siquiera jugamos acá A lo del baile ¿Te parece? Eh, vale, a ver La otra vez me ganaste siete veces, pero esta vez no me gana... Kata estaba apagado ¡No quiero cómo funcionan estas cosas! Pero si estaba apagado, Kata ¿No te acuerdas que tú tienes tu canción favorita y tienes que prenderlo y todo? ¡Ah! ¡Sí! Es que lo que pasa es que últimamente ando muy mal, ¿sabes? Puedo comer algo y tengo fiebre y pues... ¡Ay! Estoy muy mal en la casa de mi mamá, sí ¿Eh? ¿Fiebre? ¿Y estás mal? ¿Pero qué estás haciendo acá si tienes tanta fiebre? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Estás tornudando! ¡Ay! ¡Qué mal estás tú! Creo que necesito un abrazo ¿Una...? Ok, te doy un abrazo, Kata Anuncia, a ver, no te preocupes A ver, te abrazo ¿Ya te sientes mejor? ¡Mucho mejor! Ok, Kata, ¿está bien? Eso fue un poco extraño Bueno, esto... Podemos hacer otras cosas como ver una película, ¿se llama? ¿Una película? ¿Cómo que se llama? ¿Me estás preguntando si se llama ver una película? ¡No! ¡Sí, sí, bien, firma! ¡Compréndeme! Ah, ok, pues sí, pero... Ya nos hemos visto todas las películas A ver, ¿cuál te quieres ver tú otra vez? ¿Otra vez? ¡Uy, esto, esto, eso! Pero si es la que menos te gustaba, la de Ultron Pero da igual, es un buen momento para darle otra oportunidad Pero si la vimos siete veces y las siete veces la dividiaste ¡A lo mejoraron! ¡Todo me gusta! Pero si hasta te quedaste... Y estar bien, trato, tiempo bonios y cosas ahí bien extrañas Hasta te quedaste dormido y vomitaste tres veces Del asco que te dio la película ¡Que no pase nada! Bueno, no importa, ¿sabes qué vamos a hacer? Pues vamos al aire libre Ya me acabo de estar aquí encerrada ¡Qué agobio! Al aire libre, pero si acabas de decir que no te gusta salir Porque estaba haciendo frío ¿Pero qué está pasando? ¡Ya, qué frío! Pero estaba bien aburrido todo lo que hay en la casa Dios mío, chicos, ¿ustedes qué opinan? Yo estoy notando que Cata está muy extraña Déjenme ustedes acá abajo en los comentarios Yo la verdad es que la noto bastante como extraña, diferente Pero a lo mejor sí le duele la cabeza Además su nombre está arriba, señorita Capitano Oye ¿Dime? ¿Podríamos dar un paseo agarrado de la mano? ¿Un paseo agarrado de... ¿Qué hace un teléfono ahí? ¡No, espera, sin mi teléfono! ¿Tu teléfono? Ok, ¿qué hacía dejándole en esa banqueta? ¡No, ese me había caído! ¿Por qué estaba esperando aquí? Ok, si tú lo dices está bien Agarrado de la mano Bueno, está bien ¡Ay, tu mano está muy caliente! ¿Qué dices? Oye, me acabas de quemar la mano ¿Por qué? ¡Perdón! ¿Qué pasa? Yo lo estoy bien No, eso te parece a ti ¡Agárrame la mano! No, está muy caliente, Cata Oye, en serio hay que ir al hospital para ver esa... ¡Agárrame la mano! Ok ¿Ahí está bien? Sí, está perfecto Ok Cata, sé que este es mi mayor sueño Pero la verdad es que de esta manera no lo planeaba así, ¿sabes? Agarrarte la mano... Es que a veces las cosas llegan de sorpresa, mi amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Repite eso? Mi amor ¡Uh! ¡Acabo de coronar, chicos! ¿Escucharon eso? ¡Me ha dicho mi amor! Esto es increíble Pero está rara Pero no me importa Desde que me diga mi amor Todo está genial ¡Ay, Cata Anuncia! ¡Ay, qué bonita eres! Yo no sabía que ibas a hacer así conmigo ¡Tanto que esta! ¡Ay, Cata Anuncia! Dime, Cata Anuncia ¿Quieres ir a algún lado conmigo? Claro que quiero ir a donde tú quieras Yo voy a estar al fin del mundo por ti, mi vida Tengo un lugar sorpresa Pero me tienes que dar un besito a cambio ¿Un besito a cambio? Esto es increíble Esto es increíble Claro que te voy a dar ¡Espera un momento! ¿Qué? Cata nunca me pediría un beso Ni me daría la mano Ni vería las películas que has visto ¡Ay, claro! Pero ya no me puedo declarar a gusto ¿Declarar a gusto? ¿Y hasta qué? Venga, vamos otra vez a la casa Todo se arruinó por tu culpa Otra vez a la casa Que se arruinó por mi culpa ¿Cata? ¡Tengo ganas de ir al baño! ¿Cuántos años tengo? ¡78! Cata, Cata, Cata A ver Cata está bastante extraña Nunca es así No sé qué le está pasando A lo mejor Tal vez Lo que le pasa a Cata ¿Será? Cata, una pregunta ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿De qué? Lo sabía Lo sabía Tú no eres Cata ¡Era en la punto este! Oye, abre la puerta Tenemos que hablar seriamente El otro jueves Te dijiste que ibas a venir Y no viniste Traspasaste la puerta ¡Claro que fui! Pero no te vi Yo tenemos que hablar Te prometo que yo fui al infierno Pero no te vi Cata a punto este No me prometo que estén al infierno Pero no voy a... Porque no estaba ni siquiera en el portal ¿Sabes qué? Arremeda a tu madre A mí no me arremeda Perdón, perdón ¿Qué dices? Yo sí sabía que te escuchabas Bastante extraña Diciéndome amor Y diciéndome un montón de cosas ¿Pero qué está pasando? ¿Eres mi amor? ¿Qué dices? ¿Cómo que soy tu amor? Sí, eres mi amor Cata Y tú y yo nos vamos a casa ¿Cómo dijeran Pérez, ven? Dios mío Y sigues insistiendo con eso Yo te estoy diciendo que yo no quiero Yo quiero ser un hombre libre Además que me gusta la Cata real O sea, digo No, tú, tú Me encantas Eres hermosísima y preciosa La casa, la casa No la queme Te estás quemando Estoy muy enojada Oh, Dios mío ¿Sabes qué voy a hacer? Para enterarte de lo que es bueno Ven aquí ¿Qué estás haciendo? Mira Estarte quieto Me quedo quieto Hasta venir conmigo ¿A dónde? ¿Qué dices? Hasta No creo ¡Mamános! ¡Me vamos! ¿Pero para qué quieres que yo vaya ya? Si yo estoy muy bien aquí Además tengo que hacer las compras Se hizo de noche y todo Cuando ha puesto el portal ¿Oro? Subete ahí arriba Ok ¿Aquí mismo estoy bien? Y ahora tú y yo Vamos a hablar muy seriamente Ok ¡Tu corazón! ¡Me pertenece! ¡No a esa otra que te anuncia! Un día de estos Me voy a hartar Y voy a acabar con ella ¿Pero tú crees que yo voy a ser capaz De entrar a este portal? ¡Ni loco! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡No! ¡No quiero ir! ¡Espera! ¡No! ¡Ay! ¡Basta ahí! ¡No! Me hizo entrar Ah Hola 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 Cata.es No Y rompí el portal ¿Por qué siempre me obligas a venir aquí Si no me gusta? ¡Porque no te gusto yo! Bueno No me gusta este lugar Tú me cagues muy bien Eres mi amiga .etse rara Psicopata Matona Y Quiero Quiero hacer algo más ¿Cómo que algo más? Pero si Tú y yo somos Super mega opuestos Además Tú eres como Maldad pura No importa que yo sea mala pura Yo contigo Siento que estoy bien Pero si tú eres maldad pura Tienes sangre en los ojos Las cejas doradas Tienes alas de demonio Eres prácticamente Una demonio horrible ¿Qué? Estás justa ¿Estás pensando cómo me veo? No ¿Qué acaso No te gusta como soy? ¿Por eso no me amas? Ah No es ¿Y a dónde es a otra? ¡Y la voy a matar! ¡No, espera! ¡Era es súper hermosa! ¡No te hago eso por otra persona! Espera Mira, mira Cómo te acaricio la cabeza Ay Qué cosa más bonita Y qué cosa más preciosa Y esto no va A ver Le rasco la panza Y esto no va Ahí está Ahí está Tranquila Tranquila Tú eres muy bonita Y sobre todo No quiero que mates a Cata Por favor Por favor Ay, pero tampoco quiero que te escape Ok, no me escaparé Puedo acompañarte ¡Echo te! Oye A lo mejor el tiempo Te hará pensar otra cosa Porque si te quedas mucho tiempo Aquí en el infierno Conmigo Puede ser que tú olvides De esa otra Cata Y solo tengas ojos para mí ¿Qué me estás contando? ¿Que me voy a quedar En el infierno Mucho tiempo? ¿Así es? No, por favor No digas eso Te vas a quedar conmigo Para siempre Para siempre Para siempre ¿Qué dices? ¿Cómo que hasta el fin de los tiempos? Por favor Perdóname la vida No quería hacer esto Yo quiero irme para mi casa Pero creo que tenemos que hacer una ceremonia ¿Una ceremonia? ¿Pero qué me estás contando? ¿Ceremonia de qué? ¿Qué es esto? Que le necesito a un rey para este infierno ¿Una escalera? ¿Y esta escalera desde cuándo está? ¿Cuándo la pusiste? Qué rara está ¿Qué estás contándome? ¿Qué es esto? Tenía preparado esto Espera un segundo ¿Pero qué me estás contando? ¿Esto es esto? ¿Esto es una iglesia? ¿Te pusiste pa...? ¿Esto es una iglesia? Eh... Bueno Es lo que hacen allá Para casarse, ¿no? ¡Regresa aquí! ¡Madrid! ¿Qué está sucediendo? ¡Me tiro la lava Antes de ir contigo! ¡No lo hagas! ¡No muevas un músculo! ¡Te lo prometo! ¡Si te vuelves a mover! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Que no! ¡Que me mato! ¡Espera! ¡Suéltame! ¿Qué haces así? ¡Oye! ¡No es chistoso! ¡Suéltame! ¡Me mato! A ver... ¡Espera! ¡Quédate quieta! A ver... ¿Te puedo preguntar? ¡Blen! 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 Pero déjame matar... ¡Ay! ¡Eres tan bonito! Espera, 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 espera... Déjame... Déjame ir a la punta... ¡Venga! ¡Cele gano! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Acá no me vas a poder salvar! ¡Ahí te ves, imbécil! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Por qué no me dejas tranquilo? ¿Por qué eres tan psicópata? ¡Por qué eres tan bonito! ¡Por qué eres tan bonito! ¡Y te estás matando! ¡Y no puedes! ¡Tú, precioso! Oye, ¿qué es eso que hay de atrás? ¡What! ¡Por favor! ¡Sí, no! ¿Qué te vas a casar conmigo? ¿Pero cómo haces eso? ¿Cómo puedes teletransportarme? ¡No me dijeron que no estaba muda! ¡Porque nadie estaba de acuerdo! ¡Pues yo simplemente trajo una iglesia al otro lado para podernos casar! ¿Por qué me estás casando? ¡Porque no creen en este lugar en este escorso! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Gata.es Yo tengo que hablar un momento con los chicos, ¿ok? Eh, bueno, pero no te vayas a tirar otra vez No, no me tiro Yo sería incapaz de Eh, no, que solo quería hablar con los chicos Solo quería hablar con los chicos ¿Y no sabes qué voy a hacer? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Ven aquí, ya me tienes cansada ¿Qué? Ya me tienes cansada con tus cosas Ya no me vas a salir más ¿Pero qué estás haciendo? ¡Me acaba de secuestrar una loca! Ya nos vamos a casar ahora ¿Qué dices? No pude romper la... Ahora mismo nos vamos a casar Tú y yo no queda otra opción Mira, te tengo hasta un anillo ¿Un anillo? ¿Cuál? Eso es lo único más parecido Pero es una rosquilla ¿Esto sirve? No lo sé, pero chicos Creo que hasta acá va a estar el video de hoy Yo necesito que ustedes me salven Estoy acá encerrado Y de esa punto es Me va a obligar a casarme con ella Cuando me quiero casar con Cata Yo estoy aquí Por favor, dejen muchos comentarios Y esperen el próximo video Activen la campanita Para no perdérselo Y sean los primeros que lo vean Prométamelo Que dejarán un comentario De ¿Cuánto aquí estoy? Aquí estoy en la segunda parte Que la tendrás mañana Así que Vamos a ver si me puedo escapar Por la ventana No puedo No la puedo No la puedo romper No la puedo Vamos a casarnos Y tener una linda familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!